Es el avión de la aerolínea Anstern Airlines que despegó del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil con destino a Miami y que luego de 20 minutos de vuelo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a la pista por desperfectos en su sistema mecánico. El incidente ocurrió pasado a las 18 horas de este 14 de junio y según informó la Dirección General de Aviación Civil, la nave Boeing 763 con matrícula extranjera realizaba un vuelo de traslado, solo con dos tripulantes a bordo. Hició cuatro explosiones que inclusive aquí pensábamos que había disparos, pero ya vimos que era el avión que estaba haciendo explosiones. Teleamazonas confirmó con la Junta Investigadora de Accidentes que la aeronave aún sigue parqueada en el PIC-13 de la terminal aérea. Asimismo, aún se investiga las razones que produjo el daño en el avión, pero no se descarta que haya sido por el choque de un ave. Lo grave es que estos hechos son reincidentes. Los expertos insisten en el dragado del islote El Palmar, ya que este es el lugar de anidamiento de estas aves. Esta generación de estos vados, producto del no dragado, son los ecosistemas perfectos para que las aves lejos del entorno humano, de comillas, puedan ahí crecer. Desde el Ministerio de Ambiente, en cambio, se afirma que se trabaja en regulaciones de largo plazo, como la determinación de las especies de aves que están cerca del aeropuerto. A su vez, aplican acciones inmediatas y señalan la utilización de medidas de dispersión direccionada mediante láser, bengalas y pirotecnia. Para el tema del control poblacional de estas aves, en sentido de que pudiesen disuadir su presencia en el sedimento que se encuentra en nuestro río. El experto en accidentes aeronáuticos, Tomás Sendara, agrega que es necesario también buscar ayuda internacional con países como Estados Unidos.